A continuación, la negociadora internacional Laura Franco Sandoval se dirigirá a ustedes en nombre de los graduados. Buenas tardes a todos, a mis compañeros graduandos, a los familiares y amigos que nos acompañan hoy virtual o presencialmente, a la rectora Claudia Restrepo y a todas las directivas y profesores que están aquí con nosotros celebrando este logro. Muchas gracias. Hoy, 15 de diciembre de 2021, en representación de todos mis compañeros, quisiera empezar agradeciendo. En primer lugar, a nuestras familias, porque siempre han estado ahí, a pesar de los momentos difíciles, son ese apoyo incondicional que siempre nos acompaña. Agradecimientos totales a la Universidad FIT por su acompañamiento en todo este proceso de educación, por inspirarnos a forjar humanidad, por crear espacios de reflexión sobre nuestro papel en la sociedad y por transformar nuestras vidas y abrirnos las puertas a una visión global y plural. Me voy a quitar el tapabocas. Bueno, gracias a aquellos amigos que se disfrutaron la carrera con nosotros, estudiando para finales, entregando trabajos, haciendo talleres, entrando a grupos estudiantiles, preparando presentaciones, cumpliendo como logística con cada evento en el calendario. Estoy segura de que esos compañeros que se convirtieron en amigos se quedarán en nuestra memoria para siempre. Para finalizar con los agradecimientos, como dijo Snoop-Nok, gracias a mí. Gracias a nosotros, por creer en nosotros, por traernos estos cinco años hasta aquí y hoy estar recibiendo este reconocimiento. Por dar lo mejor que teníamos en cada materia, en cada evento, en cada grupo estudiantil, en cada grupo de investigación, gracias a nosotros por seguir hasta el final. Ahora bien, me quisiera dirigir a mis compañeros graduandos y compartir unos cuantos consejos, recomendaciones, sugerencias que se han hecho muy comunes en estos últimos años. Aquí empiezan. La mejor opción después de graduarnos es hacer una maestría inmediatamente. Así consigues el mejor empleo. Pero, pensándolo bien, es mejor si consigues un trabajo y aprendes del mundo laboral para hacer la maestría dos años después. Ahora, según lo que me han dicho, la mejor opción es emprender, sin miedo a perderlo todo. Y cuando emprendas, lo puedes hacer donde tú quieras. Simplemente ponle tu sello diferenciador. O mejor, emprende en el océano azul. Es decir, donde no tengas competencia alguna. También, si te quieres arriesgar un poco más, puedes entregarle a toda una empresa y pasar en ella muchos años hasta llegar al C-Level, incluso CEO. También está la parte de qué tal si te das gusto ya porque te lo mereces. O no, ahorra todo e invierte en esta época que eso es lo mejor. Y dónde vas a ahorrar, esa es otra conversación. Si empiezas una familia joven, así no eres el abuelo de tus hijos. Y si mejor esperamos hasta los 30 y ya, no. Bueno, al final de todo, después de compartirles comentarios que se nos han hecho muy comunes, escuchar en estos últimos años de universidad, solo que agradecer. Porque lo que tenemos son opciones. Cada uno de los consejos que nos dan son opciones. Y ahora tendremos la posibilidad de intentar, fallar, lograr la opción que queramos. ¿Quién dice que es mejor una opción que la otra? ¿Quién dice que el éxito para cada uno de nosotros representa lo mismo? Pues nadie nunca. Estamos conscientes de que tuvimos la oportunidad de estudiar en una universidad que valora la libertad y la responsabilidad. Continuemos predicando estos valores en nuestro día a día, dándonos la libertad de tomar riesgos, el que sea que queramos, pero con responsabilidad, construyendo sociedad y construyendo país. Entregando todo de nosotros y llevando nuestro esfuerzo hasta el último minuto. Porque nada que valga la pena tener llega fácil. Y así, cuando cumplamos con cada uno de los retos, metas o sueños que nos propongamos, nos podemos sentir orgullosos. Ya no se trata de hacer sentir orgullosos a mamá, a papá, a nuestra familia, que estoy segura que ya lo están, sino de sentirnos orgullosos con la vida que vayamos a construir, que nos sintamos en paz, felices y a gusto. Asegurando una mejor sociedad para todos. Y ahora, después de agradecer por tantas opciones, me gustaría terminar con una reflexión propuesta en un curso de inteligencia emocional que hice hace poquito. La pregunta es, ¿quién es la persona con la que más hablas todo el día? ¿A quién es esa persona que no le ocultas nada, que le cuentas todo? Que siempre debería estar ahí para ser tu porrista número uno, tu fan número uno. Muchos deben estar diciendo mamá, papá, hermano, hermana, amigo, amigos, novios. Pero en realidad, la persona con la que más hablas es esa voz en tu cabeza, eres tú mismo. Todo el tiempo. Y nosotros debemos ser nuestras porristas número uno. Siempre alentándonos, sin miedo a los retos, sin miedo a los miedos. Sueñen en grande. Agradezcan por las personas y las instituciones incondicionales que nos rodean. Y sobre todo, no dejen que el miedo los pare. Porque como dice Will Smith, al otro lado del miedo, puedan esconderse las experiencias más increíbles de la vida. Entonces, si no puedes deshacerte del miedo, simplemente hazlo asustado. Pero hazlo. De nosotros depende crear una mejor sociedad, un mejor país que nos beneficie a todos. Familias, lo logramos. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.